¡Vámonos con la siguiente grabación! Se llama y se titula La Cumbia Betos Boys Al estilo y el compás del flaco, por supuesto En esta noche te la presentamos a ti, claro que sí ¡Sácala a bailar, compadre! ¡Cumbia! ¡Sácala a bailar, papi! Esta noche para que me la grabe el ente más pinche horny de la ciudad de Nueva York Mi canal Juanito Live ¡Y todos los invencibles esta noche! ¡Que suele, que suele, que suele, que suele, que suele! ¡Que suele, que suele, que suele, que suele, que suele! ¡Hazme el favor, campanita! ¡Abrazo! ¡Ariba! ¡Cumbia! ¡Cumbia, señor! ¡Pues tómalas! El sabor del barrio Flacomi ¡Báile de luces, papi! ¡Que baile, que baile, que baile, que baile, que baile, que baile! ¡Cumbia! ¡Cumbia, señor ingeniero! ¡Cumbia! ¡Olma a trabajar las pantallas, Omar! ¡Cumbia! ¡Vamos a presumir la producción, papi! ¡Hazme, saque, humo! ¡Ay, va! ¡Sabroso! ¡Qué chulado de producción! ¡Alexiano! ¡Ay, va! ¡Dale, sabroso, sí! Marcos en vivo nos acompaña esta noche Siempre con el sabor del barrio, mil gracias El sabor del barrio Flacomi Van a decir que soy borracho, Marcos ¡Suene! ¡Venga el tambor! Ahora sí sube bonito ¡Qué bonita producción! ¡Ahí va! ¡A cumbia, Betos, boys! ¡Voy! 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 ¡Cumbia! ¡Un guitarro allá en Amozón, Puebla! ¡Dale, barcos! ¡Mira qué sabroso! ¡Chulo, bajo! ¡Hazme famoso, Marquitos! ¡El sabor del barrio! ¡Cales abrazos! ¡Flacomi ¡La publicidad más grande de la ciudad de Nueva York! ¡El señor Raúl Vergara! ¡Las llenas bandas! ¡Hasta calzones hacemos! ¡A huevo! 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 ¡Grabale, Juanita! ¡Hazme famoso, Juanita! ¡Cumbia! ¡Mira qué sabroso, Alex Cielo! ¡Puro B.I.M., puro B.I.M., puro B.I.M. Toda el maldito a B.I.M. esta noche ¡Mira qué sabroso! ¡Mira qué bonito suena! ¡Que suena la cumbia! ¡Venga, dice sabroso! ¡Ya llegaron los santaneros ya presentes! ¡Ese pinche pichón! ¡El famoso Cali! ¡El chorro a chopar! ¡El famoso Satanás! ¡Vamos, sí! ¡Dice Dupi! ¡El famoso Maravilla Coro! ¡Todos a planita! ¡Todos a planita! ¡Todos a planita! ¡Apa Guerrero en casa esta noche con el sabor del barrio! ¡Mis gracias! ¡El sabor del barrio! ¡Flaco Mix! ¡Para mi canal Juanito Live! ¡Y la famosa Juanita! ¡El ente cachondo! ¡El ente cachondo móvil! ¡Aquí se escucha esta noche! ¡En la cabina del flaco como siempre! ¡El sabor del barrio! ¡Flaco Mix! ¡Siempre con el ente cachondo! ¡El ente más pinche horny! ¡Jorni, jorni, jorni! ¡Juanito Live! ¡Y la famosa Juanita! ¡Ya se va! ¡El sabor del barrio! ¡Flaco Mix! Bueno, pues nos vamos a ir con la última grabación.